El proyecto además de desarrollar nuevas tecnologías, lo que hace es implementarlas mediante la rehabilitación de tres edificios públicos en los que se analizarán luego las soluciones. Además, el proyecto lo que hace es apoya en una herramienta que luego más adelante veremos en alguna de las ponencias. Y el proyecto por último incluye también esta iniciativa de formación de formadores a través de talleres como este webinar en los que vamos a intentar dar a conocer todas las actividades del proyecto y formar a los distintos profesionales del sector de la construcción. Podemos decir que las tecnologías se clasifican en cuatro tipos. Tecnologías avanzadas, soluciones de construcción innovadoras que ya están disponibles en el mercado a pequeña escala y que requieren validación de edificios demostradores. Una tercera categoría o tipo podrían ser las tecnologías que ya han sido aprobadas a pequeña escala y necesitan una demostración a gran escala, pero todavía necesitan actividades de investigación y desarrollo. Y luego por cuarto se clasifican las nuevas tecnologías para el mundo. El A2PBIR, al ser un proyecto de investigación y demostrador, lo que hace es mezclar el tipo 2 con el tipo 3. Es decir, lo que hace es mejorar las tecnologías existentes aplicándolo en tres demostradores. En esta tabla lo que queremos mostrar es el análisis que hemos realizado para elegir las diferentes soluciones de tecnologías a desarrollar. El análisis se ha realizado en los diferentes grupos de soluciones que se aplican a la rehabilitación de edificios. Por ejemplo, a nivel de fachada se analizan diferentes soluciones como sustitución de fachada, fachada ventilada, sate, aislamiento proyectado y otros en los que desde el punto de vista de coste, replicabilidad, necesidad de innovación, se identifican dos sistemas que requieren o se pueden mejorar o tienen capacidad de mejora. Y estos son la fachada ventilada y el sistema de aislamiento interior. Y son los que nos basamos para desarrollo de las tecnologías en el A2PBIR. Se hace el mismo análisis para los huecos de fachada y aquí hemos seleccionado el desarrollo de una ventana con capa de baja emisividad, pues porque es el que más potencial tiene de mejora. A nivel de cubierta no hemos descubierto ninguna tecnología a mejorar y en cuanto al interior del el edificio público, nos hemos dado cuenta que, bueno, está analizado que la tecnología que más energía consume es la iluminación. Por eso se han seleccionado, se ha decidido seleccionar una solución que combina tanto la iluminación natural como la iluminación artificial eficiente. El último grupo es una mezcla de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración con energías renovables y su gestión, teniendo además en cuenta los sistemas existentes a nivel de distrito. Resumiendo, lo que hacemos es desarrollar tres kits de tecnologías mejorando las existentes. El primer kit de soluciones son soluciones de envolvente con altas prestaciones, un segundo kit para iluminación inteligentes, un segundo kit para iluminación inteligente y un tercer kit de soluciones de red inteligente de distrito calor y frío. Pasamos ahora a continuación a explicaros estos kits, en qué consisten. El primer kit de soluciones de altas prestaciones para envolvente desarrolla soluciones de rehabilitación industrializadas. Por una parte desarrolla dos sistemas, uno para externo y otro para interior. Y para las ventanas lo que hace es desarrollar una nueva solución con un nuevo sistema de ajuste. Como podéis ver ahí en la imagen, en la solución del envolvente, tanto para el interior como para el exterior, lo que plantea es la utilización de paneles de aislamiento al vacío, lo que denominamos VIPs. Para mejorar el sistema de fachada ventilada, lo que hacemos es sustituir el aislamiento, como puede ser la lana de roca u otros que se utilizan actualmente, por los paneles VIPs. Estos paneles VIPs tienen unas prestaciones con aislamiento entre 5 y 8 veces superiores a los aislantes convencionales, y esto permite conseguir las mismas prestaciones con espesores mucho más reducidos. Como ponemos ahí en la diapositiva, un centímetro de VIP puede equivaler a 7 centímetros de lana de roca. Conseguimos, por tanto, reducir el espesor de la fachada reduciendo también la conductividad del sistema de fachada ventilada. Uno de los problemas que presentan los VIPs es que, en su manipulación, se pueden perforar y, por tanto, pierden su capacidad superaislante. Por lo que, en este desarrollo, en el marco del proyecto ADOSPEVIR, se ha tenido que desarrollar y mejorar todos los componentes que se incluyen en la fachada ventilada. Por una parte, los propios VIPs, los propios paneles que se han tenido que rigidizar para poder manipularlos y que no se perforen en su manipulación. A través de... hemos adherido una lámina asfáltica para darle mayor rigidez también. Y, por otro, el sistema de sujeción de estos paneles, que no se pueden perforar, se hace a través de unos clips de PVC, son destruidos en 3D, sobre los cuales se apoyan los paneles VIPs. Ahí veis un enlace a un vídeo en el que se explica más extensamente este sistema. En el trasdosado interior ocurre algo similar. Estas soluciones, pues, para el trasdosado interior, en muchos edificios que tienen fachadas protegidas o en zonas donde no se puede incrementar el espesor por el exterior, pues, aplicaría este sistema. Y, bueno, como decía, pues, ocurre algo similar con el trasdosado interior, con los VIPs, que hay que tener en cuenta que la pérdida de las cualidades de los paneles debido a las perforaciones y, por eso, en este caso, hay que proteger el panel de elementos ya existentes en el propio tabique de cierre o en el envolvente de cierre, como pueden ser enchufes o otras instalaciones ya existentes. Uno de los problemas que nos encontramos con este sistema de trasdosado interior con VIPs es la propia impermeabilidad del VIP, que nos puede crear condensaciones intersticiales. Por eso, lo que tenemos que tomar son medidas necesarias como colocación de barreras de vapor para evitar estas condensaciones. En este caso también, lo mismo que en el caso de la fachada ventilada, los recrecimientos serían de unos 10 centímetros. Además de la fachada opaca, hemos desarrollado una ventana reversible que se adapta a las necesidades de minimizar el calor en verano y maximizar las ganancias solares en invierno. Esta ventana permite la rotación de la capa baja emisiva de forma que consiga mejor comportamiento en invierno y en verano sin pañalizar la transmisión de luz visible. Os vamos a mostrar a continuación un vídeo de cómo se articula toda esta ventana. Música 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 Bueno, como podéis ver, se trata de una ventana con rotación vertical, no como la que aparece en la imagen de la derecha. Ocupa mucho menos espacio con esta rotación vertical y el marco es de madera. Y bueno, lo que hacemos es eso, evitar que se escape el calor en invierno y evitar todas las ganancias solares en verano. Este kit, el segundo kit, desarrolla un sistema inteligente de iluminación que lo que hace es combinar la iluminación natural con la artificial, llegando a dar iluminación natural a zonas que están más en el interior del edificio, que no cuentan con la iluminación natural a través de aperturas en la fachada. Y bueno, este es un sistema, lo que hace es combinar la iluminación natural con la artificial, usando los leds. Y este sistema lo explicará más adelante la RAIDS. El tercer kit desarrolla una combinación de generación y distribución de agua caliente sanitaria para el enfriamiento y calefacción a través de sistemas de energía solar. El integra sistemas de absorción para generar frío, que lo ha desarrollado a través de una patente que ha desarrollado Climatewell. Y este también explicará más adelante mi compañero Víctor. Bueno, por último, para ir acabando, como veis, todos estos desarrollos están basados en un análisis previo que se ha realizado para su mejora. Como hemos dicho anteriormente y explicaremos luego más adelante, se van a implementar en tres demostradores, en los que, por supuesto, pues ha habido una monitorización previa para poder saber cuál es el punto de partida. Y en la evaluación, lo que vamos a poder demostrar es los ahorros energéticos que se consiguen también post-intervención, a través también de esa monitorización. Y ahora lo que vamos a pasar es a que la RAIDS os explique el sistema inteligente de iluminación. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.